O sea, señores, ¿cómo les va? Bienvenidos a Reacción en Cadena. Otra vez la demostración palpable de las mentiras del Guadalajara en toda su máxima expresión. Dando Ricardo Peláez la cara, pero para su canal, para Chivas TV, en una entrevista que nos terminó diciendo, es que yo renuncié, pero no me dejaron ir. Pues si renuncias, vete. Si renuncias, vete. No tienes que esperar a que te la acepten o no la acepten. Hay que irse y hay que irse con la capacidad de entendimiento de que no han resultado las cosas en tres años. Y en esa demagogia pura, su gran logro fue llegar a los cuartos de final al equipo del Guadalajara. Eso es el departamento de comunicación, cómo se maneja, cómo se manejan los mensajes y cómo se manejan de una manera me parece muy poco clara y demagoga y sin sentido. El Guadalajara ayer perdió con el Galaxy. Lleva ocho partidos consecutivos sin ganar. Y lleva ocho partidos consecutivos en los cuales no ha anotado tres goles. Yo no encaeré, aunque sí deberíamos de hacerlo, en una comparativa de lo que es la Merrill League Soccer, lo que es el fútbol de Estados Unidos y lo que es el fútbol mexicano, la soberbia, el fútbol mexicano en todos sus sentidos, desde la máxima autoridad como Liga MX hasta el utilero, que se sienten siempre superiores a los gringos, pero que no les ganan nunca, que llevan años sin ganarles. Años. Selección nacional, clubes, etcétera. Y cuando viene este tipo de torneos amistosos, pues evidencia mucho más, porque además con suplentes el Galaxy, pues le dio una buena repasada al equipo del Guadalajara, que también llevaba suplentes, por supuesto. Pero bueno, más allá de eso, son las mentiras, ¿no? Las mentiras directivas, las mentiras y la demagogia y el acomodar los conceptos para tratar de hacer que todo es bueno, que la autocrítica existe. Es una autocrítica. El Guadalajara está hundido en una crisis y está presumiendo en tres años de gestión de un director deportivo que han tenido unos cuartos de final. A eso está el Guadalajara, ¿eh? A eso está el equipo de Chivas. Vergonzoso. Vergonzoso. Iniciamos, reacción en cadena. La crisis agudiza en Chivas. No la nota ni al arco iris, ni ha ganado entre juegos de la Liga MX, amistosos y ahora, el de la Liga Cup. Todo le sale mal a Ricardo Cadena y a Ricardo Peláez. Parece que esta administración caducó desde el clausura 2022. Ya hasta el gobernador de Jalisco salió a criticar a Mauri Vergara para que las cosas cambien en el equipo, ya que es frustrante verlos perder cada 15 días en el Estadio Acron. Pero ayer, en entrevista con David Medrano, periodista de TV Azteca, Ricardo Peláez aseguró que ya pidió su renuncia, la puso sobre la mesa y que estaba dispuesto a dejar las cosas para que alguien más viniera y cambiar el rumbo del equipo, pero se la negaron. A Mauri Vergara sabe que las cosas pueden cambiar y por eso le rechazó la propuesta. ¿Tú cómo estás? ¿Preocupado, esperanzado? ¿Cómo está Ricardo Peláez, de alguna forma, la cabeza de este proyecto? No quiero mentirte. He tenido momentos de frustración, enojo. No cansancio, no. Frustrado, frustrado. Cuando pensamos que hacemos casi todo y cuidamos todos los aspectos, no se refleja en la cancha. A Mauri, con él llevo una gran comunicación, como te lo dije. En algún momento, de mucha presión, ya renuncié, no me aceptó la renuncia y tampoco voy a estar renunciando cada 15 días. Claro, claro. Yo creo que a nadie le gusta, ni a mí, ni a un dueño, estar renunciando, ni mucho menos. Él sabe perfectamente, él tomará la decisión en el momento que lo considera necesario, cuando me tenga que ir. Pero voy a ser perseverante hasta el último día. Y es que Ricardo Peláez no está contento con el desempeño que ha realizado con los rojiblancos desde su llegada, por lo que seguirá haciendo planes para mejorar en todos los aspectos. Uno de estos cambios es mantener al estratega, ya que confía totalmente en Ricardo Cadena. Lo que sí te puedo decir es que este torneo, específicamente este, está tan complicado. Sí te puedo decir que está todo tan acelerado que creo que la lógica impera. El técnico con estos jugadores, con la promoción que estamos haciendo, con los buenos números, porque son buenos en general, las cinco victorias, muchos empates y solamente dos derrotas. Y sobre todo lo que veo en la cancha, porque los jugadores están, los siento comprometidos con el proyecto del técnico, los siento comprometidos con él. Entonces yo creo que te diría que sí, pero nadie tiene la verdad en el fútbol. Pueden pasar muchas cosas. Ricardo Peláez sabe que las críticas siempre estarán y una de ellas es la cuestión económica. Al no traer elementos, jugadores que sumen al equipo siempre será cuestionado tanto por aficionados como medios de comunicación. Pero el director deportivo del rebaño aseguró que sí hay dinero y que en su momento se habló de traer a Henry Martin. Sí hay dinero, David. De hecho, pues cuando recién llegué se hizo una inversión de siete, ocho jugadores. Se está invirtiendo mucho en fuerzas básicas. Hubo contacto con la directiva de América, sí, incluso con el jugador. Y fueron varios factores. Ya no continuó ese contacto, pero sí hubo un acercamiento como posibilidad. No se dio en ese momento, no sea futuro. Chivas, en lo que va de la apertura 2022, ha jugado seis partidos, cuatro como local. De esos, no ha marcado ni ganado. Lleva cinco puntos, producto de cinco empates y una derrota. Ricardo Cadena se juega a su puesto en la jornada siete ante Mazatlán. Es ganar o ganar, o su misión de llevar a las Chivas al título quedará como un sueño más. Señoras y señores, ladies and gentlemen, señoras y señores, hay un gran problema, Enrique. que no puedes broncearte mucho. ¡Ay, cabrón! Tampoco que se broncee. Ponle los audífonos. Oye, ponle los audífonos. Saludos a Ahmed Bedev. Hola, hola. ¿Qué pasa? Hola, Ahmed Bedev. Hola, Ahmed Bedev. ¿Cómo estás? Les tengo una noticia a los dos. No se bronceen mucho, si quieren ir a comer al Sonora Grill. Yo era güero cuando llegué. Ya estoy... Ya no vas a poder comer carne del Sonora Grill. Ahora, te digo una cosa. Yo he ido hasta el time, en el Sonora Grill, y a mí siempre me dan la mesa del güey más guapo, güey. La neta. ¿No? Perdón, güey, pero... Oye, qué bueno que... Mira, llega el buen Chandi que ya platicamos largo y tendido ahí en el palco de Ginacela al Mame de la Octava Sports. No transmitimos los juegos, pero tenemos un palco de transmisión. Pero ahí andamos, ¿no? Es la única cadena que no le paga a nadie. Tiene palcos de todos lados. El palco, pero a la orden, ¿eh? O sea, va aire acondicionado, todas las conexiones funcionando. Pero ayer hablábamos del tema de Ricardo Pelas, lo que acabas de poner. Pero, Carlos, deberían de vender los palcos de la Fórmula 1 que tiene la estación, güey. Con eso te darían el salario de cinco años, güey. No, no, eso sí nos cuesta, güey. Y una tana. Por eso yo sí lo aprovecho, güey. Bueno, yo sí, güey. Estaba... Yo me voy a embriagar de campeonato. La última vez que terminé balbuceando fue ahí justamente en la Fórmula 1. El único error que cometí en mi vida de papá. No, llegar a mi casa sin saber... Y mi mamá me... Me mineralizó mi papá y mi mamá. Pero no, así no te puede ver tu hijo. Tienes razón. Esa ya sí la cabe. Ya de ahí, todo bien. Pero bueno. Por cierto, mira, tío Jerry, no más lo que vamos a hacer Carlos Ponce y yo. ¿Surfé? Ese güey es un baseballista. No, no es cierto. Es que yo hubiera tabla de surf ahí, pero bueno. Hasta el fondo. Ah, es que no se ve. Me da mucho gusto que los expertos en tenis que tenemos como Ponce y como Beas... Pero Carlos sí sabe porque Carlos juega tenis. Sí, pero estaba Beas viendo al mexicano Alex Hernández y pensaba que era un jugador de la India o algo por el estilo. O sea... No, yo dije ¿por qué no estamos poniendo la pelea de la selección mexicana? Fue el uno que dije que ayer la verdad qué forma de de fajarse del muchacho el segundo set con la raqueta número nueve del mundo muy bien lo de Alex Hernández. Muy bien. ¿Cómo repite lo que escucha Beas? Sí, exacto. Oye, nada más que por decir que venís pasando por el buen lobby y Charly y justamente platicando lo de Ricardo Pérez porque en serio ayer lo platicábamos ya de regreso al hotel no puede ser tan sinvergüenza Ricardo Pérez no puede ser tan cínico tan cínico o sea meta no se vale ni que juegue con el tema de Chivas lo que haces en tu editorial renunciaste renuncia no andes cacareando renuncie no ahueque el ala y después que tenga el sinismo ayer además paralelamente dando la entrevista cuando tu equipo sigue haciendo el ridículo en Estados Unidos contra el uno de los peores Galaxies de mucho tiempo en verdad Chivas está superado por culpa de Ricardo Pérez por culpa del protagonismo infame de Ricardo Pérez yo creo que lo que hizo Peláez de decir renuncié es básicamente aventársela a Mauri y decir pues yo no soy o sea aquel que tome la decisión yo ya renuncié yo ya me hago un lado o sea ya no es culpa mía y ahora sí la opinión de los Chivas hermanos se le va a cargar a Mauri porque ya córrelo el que tiene que tomar la decisión ahora es a Mauri pero entre eso Charlie que es una burla para los aficionados del Guadalajara porque así es como se toman esas palabras y sobre todo todo el aparato y todo el contexto de esta entrevista porque nos postean da la cara a ver da la cara así en verdad si yo lo que considero y no se estén de acuerdo si va a hablar que hable no en su cadena oficial no no con la comunidad que le da la cadena oficial con esa dirección de comunicación que es bastante lamentable y bastante engañosa para tratar de entregar una imagen que no lo es no que no lo es el título de Chivas era Peláez da la cara o sea Chivas no tiene que poner esa clase de títulos no es labor que además la otra le habían dicho a David Medrano que iba en protagonistas en exclusivo o sea que era para ellos y al final de cuentas ellos terminan grabándola y pasándola ahí en un live entiendo que lo hicieron en un formato live cosa que no era real también en Youtube también la postieron justo ahí nosotros la transmitimos en protagonistas ayer por la noche la comentábamos Saga y yo de una manera profunda lo mismo que estamos diciendo en este momento bueno no tan profunda como ustedes se imaginan juntar ese adjetivo junto al nombre de Saga es peligroso es el que está radiante yo me paro como a 15 metros de él por si acaso no no pero bueno desde que Charlie tiene ya me voy a desayunar porque se me va a acabar el desayuno y este es un placer platicar con ustedes pero quiero desayunar bueno Charlie suerte Carlos Ponce de León director de récord fíjate como este tipo de comodidad este tipo de 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 engaños porque son engaños no hacen más que entorpecer ¿no? lo que resulta pues evidente del equipo del Guadalajara una pésima dirección deportiva en tres años ¿no? con jugadores que han fracasado rotundamente que no han servido para maldita la cosa con una dirección de comunicación que quiere tapar y empañar obviamente y que los culpables sean los medios de comunicación y no sean ellos mismos que le echan culpas a periodistas que le inventan cosas a periodistas que los tienen amarrados en Guadalajara con amenazas o sea son una vergüenza de eso sí lo debería tomar ya en consideración me parece a Mauri Vergara porque lo que el que está sufriendo y la verdad Enrique yo te lo decía en plan de bromas algunos días cuando jugaron contra la Juventus y lo vuelvo a decir de ayer o sea son los teloneros de la América ya no llenan ni los estadios en Estados Unidos o sea la percepción ya de la imagen de Chivas está brutalmente caída si no para adelante eso es por un lado por el lado de lo que ya han platicado ustedes de las entradas y de la credibilidad que tiene Chivas como equipo de fútbol pero por el otro lado ya tampoco existe credibilidad en estos personajes y sobre todo de Ricardo Peláez porque ayer pese a todas sus explicaciones ya la afición de este equipo la gente que está al pendiente de este equipo ya no se lo cree o sea ayer se hubieran guardado esa entrevista porque en verdad lo que dijo ya nadie se lo cree es inútil tratar de volver a engañar a la gente porque ya no ya no les compran el discurso porque cuando tuvo dinero no supo qué hacer con él ahora que no tiene dinero cambia otra vez las palabras otra vez el mensaje al rato lo va a volver a cambiar y a mí lo que más me molestó porque si te molesta esta actitud que a veces hay cuando habla de Brandon Vásquez que dice este muchachito este que juega ahí en la cruz 12 goles en verdad no deja tú los goles un directivo un ejecutivo de ese nivel de ese tamaño no puede expresarse así de un futbolista es terrible o sea es más de esta soberbia o sea yo soy Chivas y no sé cómo se llama ese chamaquito o sea en verdad de qué estamos hablando mejoras bien tu trabajo y si no como ustedes dicen vete sin que te pregunten sin que te pregunten pero como ahí no hay este tema de esto es Chivas déjame porque yo conozco la historia de dónde surge que no es de Ricardo Peláez el famoso tema es esto es Chivas porque es te digo es parte de cuando entras tú al club te venden esa narrativa de la historia de Chivas que está bien que tú la deben de tener para saber lo que es Guadalajara Ricardo Peláez jugó y perdió una final y fracasó Chivas que además era cuando Chivas era protagónico cuando incluso se le llegaba a invertir jugaba al lado de Luis García aquel equipo con Ramón Ramírez que piden la final contra Necaxa ahí entendió lo que realmente esto es Chivas se acordarán aquella final de Necaxa cuando Talla la Seca metía a 100 mil personas 90 mil personas eran del Guadalajara en el Estadio Azteca y evidentemente lo del Jalisco una auténtica locura en 1998 como lo decía Gerardo en esa época que él vive porque aparte Ricardo Pelé solamente estuvo un año futbolístico en Chivas le toca en que en verdad se paraba en cada lugar el Guadalajara y eran estos ídolos del pueblo estos ídolos en donde se generaban un caos constante muy cercanos a un fenómeno de humildad que con el paso de la era vergara cambió muchísimo porque cambia la historia del Guadalajara empieza la época de los desplegados y empieza un nuevo entendimiento de Chivas alguien le dice al señor Jorge Vergara antes de que falleciera oye Chivas no tiene que ir para allá hay que demostrar que esto es Chivas se hizo un híbrido millenial chaqueto de lo que hoy es el Guadalajara que es lo que transmite Ricardo Peláez en donde justamente ellos se tienen que victimizar y ahí es donde está uno de los grandes errores de este Guadalajara presente en la victimización en donde justamente quienes son nosotros somos el Guadalajara esto es Chivas esto es esta es la grandeza porque toda el área de comunicación no ahorita con Edgar Martínez desde antes todos agarran y decían es que el Guadalajara es gigante y se quedan con estos momentos el golpe de realidad que están teniendo porque su proyecto es una basofia los jugadores no quieren ir porque no pagan mejor los jugadores no quieren ir por la presión que tenía el tema de Guadalajara y los aficionados se han separado constantemente del estadio local y sobre todo ya también de uno de los mercados en donde dominaba y que ahí es donde están apostando todos los clubes mexicanos que es Estados Unidos y donde hoy no están funcionando hoy no están funcionando a ver ayer hoy hay dos posteos de la cuenta Chivas en inglés chequen sus resultados chequen los resultados paupérrimos de las cuentas en inglés que aparte te las venden como somos el equipo que en Estados Unidos tiene más penetración mentira Enrique yo estuve ahí estuve viendo ese fenómeno en el estadio Sofai y se veía perfectamente claro que también le pasa al Galaxy o sea dicho sea de paso le está pasando también al Galaxy porque se ha convertido en un equipo muy similar a Chivas bastante arrogante que no pertenece a la ciudad como tal entonces ya llegó el LFC a conquistarlos el LFC le invierte son ganadores termina jugando un bien al fútbol no tienen al peltulante Hernández no tienen a Vela tienen a Vail tienen a Chiellini tienen a Chicho tienen a Cifuentes que por cierto que mal tiró el penal ayer tienen un muy buen equipo nos quitaron a Hollinshead tienen a Ryan Hollinshead tú sabes que Hollinshead estuvo a punto de morirse tú sabes que lo atropellaron en Dallas no no sabía se bajó en un freeway a ayudar a unas personas que tenían el coche descompuesto y lo atropellaron wow y que se muera bueno pero yo no estoy aquí para hacer Silvia Pinali casos de la vida real no o sea si estoy hablando de un equipo de fútbol que ha ido en decadencia como el Galaxy y como ha subido el LAFC y como la América ya a las Chivas que es una comparativa natural de México pues en el mercado más importante el mercado más importante que tiene el fútbol mexicano que es Estados Unidos en cuestión de captación económica el América llenó contra Chelsea contra el City contra el Madrid contra el LAFC y si mañana lo ponen contra el Morelia lo va a llenar porque también ya lo llenó un día en el Cotton Bowl hubo una América Chivas que el 90% era gente de la América y mira que en estos momentos América tampoco es una maravilla deportiva pero se mantiene pero mantiene no mantiene eso o sea hay que reconocerlo haríamos mal el no reconocerlo el problema de América es otro es otro porque si fue una equivocación de Solari pero pues ganaban partidos y ganaban partidos y ganaban partidos que no supo encarar dos eliminatorias fue otra cosa lo de Fernando Ortiz a la fuerza sí es un error pero la América ayer no jugó mal ¿no? o sea terminó la verdad una jugada que la saca el portero suplente el LFC espectacular a Viñas después otro que va a la base del post en fin por momentos no se vio mal el América ¿no? y por lo menos ves a Emilio Reyes que sale que va a ser el suplente seguramente cuando se vaya a Jorge Sánchez Emilio Lara que va a ser el suplente cuando se vaya a Jorge Sánchez empiezas a ver cierto trabajo que si bien Pele Baños ha sido cuestionado claro que va a ser cuestionado es el director deportivo de la América o sea no es el director deportivo de el San Juanico punto FC ¿no? sí pero es diferente las historias son diferentes abiertamente con todo respeto del Galax y del LFC no tiene nada que ver todavía y en esto que creo que sí termina encabronando del entendimiento de las marcas del club mexicano como América y Chivas o sea si en verdad América y Chivas se proponen trabajar con seriedad van a ser las dos grandes marcas por encima de cualquier club de Estados Unidos no a corto mediano y largo plazo o sea la penetración de identificación de lo que tiene América y lo que tiene Chivas en ese mercado te lo comento como como lo que vivo cada prácticamente cada fin de semana estamos yo prácticamente fin de semana a ver la Major League Soccer etcétera 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 y el mercado del México las camisetas de la selección nacional y las de la América son las que se venden y por ahí las de Cruz Azul las de Chivas Pumas ni quien las pele es lo mismo que te decía y te lo decía son de broma el otro día en la tienda de Los Ángeles camisetas del LAFC no existen ya o sea están agotadas están agotadas tiene que venir una nueva camiseta y una por ahí que salió de la edición especial del 4 de julio etcétera no hay de Bela no hay de Bale no hay de nadie no hay sudaderas no hay producto de Adidas que de los alternativos a la camiseta original y del Galaxy hay de todo sí sí pero y de Chivas hay de todo ahí sí checa tus fuentes el volumen de venta de Chivas sigue siendo en Estados Unidos están muy similar yo hablo de tiendas yo hablo de tiendas yo voy a Dix una tienda de deportes donde compro camisetas de fútbol y siempre de América siempre de Guadalajara siempre mucho menos de América que de Guadalajara mucho menos siempre hay mucho más de Guadalajara y de estos dos equipos de Los Ángeles en Los Ángeles no hay del LFC y del Galaxy hay 50 mil o sea no soy tendríamos que revisar ese mecanismo porque ahí te va te lo digo con conocimiento de causa de esta última no la playera más vendida de los últimos 10 años en el fútbol mexicano era del título del Guadalajara la más vendida 1.5 millones de unidades vendió Adidas 1.5 millones de unidades pero llevan con Puma ¿cuántos años Enrique? no, no, no yo vi los estados de la MLS y en los estados de la MLS nada más hay playeras hay playeras del equipo local por supuesto del que va a jugar de visitante algunas de las de algunos otros equipos pero siempre hay de la selección mexicana de fútbol y de la América y no hay de Chívar ahora esto esto es lo que mira incluso las estrategias de las marcas tanto Nívera como Puma han quitado la mayor parte de su inventario en el Valle de México y esto es un indicador de que claro que las cosas van mal eso es no le damos más vueltas el Guadalajara está sumergido en una tremenda crisis que ayer el directivo cree que le iba a poner el pecho a las balas ¿no? ayer la comunicación institucional de Guadalajara yo creo que le dijo a la industria y a su aficionado vean vamos con David Medrano periodista crítico porque vamos a dar la cara la cara no se da uno punto número uno en la entrevista la cara se da evidentemente cuando hay un verdadero ejercicio sobre todo de prensa libre que lo tiene David Medrano pero sobre todo para entender cuando hay una pluralidad porque una cosa es David y otra cosa es con toda esta área crítica que ha tenido el Guadalajara a la que evidentemente no dan la cara y ahí es donde nos sumamos nosotros por ejemplo y no estamos ocupando el foro para decir ah mira llevamos dos años dos años y medio en mi caso una promesa de entrevista con Amaury Vergara en mi caso en mi caso y según te vas a pitorrear con mucho gusto pero oye un director de una estación de un proyecto que es la estación más escuchada del Valle de Mí que es Grupo Radio Centro que la verdad no se habían querido acercar nosotros retransmitiendo los derechos de transmisión de Chivas vía Grupo Radiorama y aún así no tenemos un acercamiento porque y Ricardo Peláez ni se diga y nos ponen en esta línea es que hay un área de comunicación que se junta los lunes y esta explicación normal porque no sabes es Chivas y a Chivas le piden bueno 250 mil está bien pero acercarlos también la verdad a la comunión que hay hoy de la crítica que está teniendo el Guadalacara eso es dar la cara eso es dar la cara pues no corresponde quejarnos porque no nos dan o si nos dan entrevistas a mí Amaury Vergara me ha dado entrevistas y no las negocié con el departamento chaquetón que tienen de comunicación porque es un departamento chaquetón que lo único que les conviene es tener amigos en los medios y que los mensajes sean los que quieren vender el director de comunicación y son verdaderamente vergonzosos los mensajes que mandan yo he tenido y esos mensajes que quieren Gerardo luego ni siquiera son de amigos sino son de lo que tú dices de amenazas de Beto amenazas de que siga habiendo estas prácticas de hablar a las redacciones y todo eso a ver está complicado pero eso bueno eso a la gente no le interesa lo que sufran los medios no le interesa no si les interesa si les interesa pero no yo lo que creo es que sí el punto central es lo que dice Enrique dar la cara no es dar una entrevista nada más no 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 pero a ver a ver a ver a ver a ver claro que le interesa a la gente hay periodistas que no pueden ser acreditados en el estadio Acron y sabemos perfectamente bien quiénes son es por mentiras del director no 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 es por mentiras de la dirección de comunicación del equipo de Chivas donde te prohíben hacer un trabajo periodístico periodístico porque no les cae bien un periodista o no les cae bien Juanito pasó lo mismo en Monterrey en mi caso y lo digo con todas las letras y no pasa nada y ya se arregló el tema al aficionado le interesa porque tenemos que trabajar porque no te pueden censurar porque se le antoja al director de comunicación eso es otro tema y es reprobable y lo vamos a denunciar son los que manejan a Chivas al aficionado lo que le interesa es no comerse las mentiras que les dijo su director deportivo lo que les interesa es que este equipo camine que busquen ¿qué vas a comer? ¿vas a comer pollo hoy? Gerardo escucha Abraham porque después de casi 30 minutos de programa hoy le tenemos que decir a la gente de Guadalajara que no dieron la cara al contrario siguen engañándose lo peor es eso creen que pueden engañar a la gente y a la gente no la van a engañar quizá puedan engañar al dueño diciendo mire jefe ya dimos la cara estamos presentes puede ser que a él si lo quieran engañar o lo engañen pero a la gente no la van a engañar a ver todo el mundo piensa que a Mauri Vergara es tonto creo que no es tonto ¿tú crees que se come este tipo de mecanismos? yo no estoy diciendo que se lo come yo estoy diciendo que ellos o sea si le dicen jefe ya dimos la cara y vea y se la cree acabas de dar otro de los grandes temas y no se vaya a malinterpretar porque yo también estoy madurando en muchas cosas en mi vida y me voy a poner de antemano para que también venga la crítica normal boomerang discúlpeme pero a Mauri Vergara está en una prueba de aprendizaje o sea no es tonto no estoy diciendo que está tonto pero Gerardo hay cada cosa a Mauri Vergara es más inteligente que lo que uno piensa que lo que uno cree porque a lo mejor yo no sé perdón perdón pero ahí sí yo no sé yo no voy a poner yo no voy a poner el título de la curva de aprendizaje la curva de aprendizaje le está costando mucho y si le están viendo la cara y si compra muchas cosas erróneas y ese es el problema de Chivas no es Peláez al final de Dios a Mauri compra todo esto la curva de aprendizaje si no tiene experiencia tal vez el que lo engañó o el que lo hizo meterse en un lío innecesario es su departamento jurídico al firmar un contrato a lo mejor con una cláusula de salida muy alta con Peláez y por eso no lo corren entonces es mejor que se quede ahí de todas maneras ni va a tomar decisiones no toma decisiones Ricardo Cader está ahí por a Mauri Marcelo Michel estuvo ahí por a Mauri por los cuñados por las hermanas por el entorno familiar no por Ricardo Peláez que salió a presumir ayer con la ignorancia plena que tiene este directivo de que el gran logro había sido llegar a los cuartos de final y ahí vamos pero entonces ahí vamos pero entonces si es su culpa Gerardo si firmó algo o si permitió que contrataran por eso del departamento jurídico no también de él a ver yo no te doy un documento para contratar algo de donde trabajamos y si y si no te perjudica o sea al final también va a ser tu culpa por eso pero a ver estamos hablando de que ahí te va otro de los temas de Peláez que es el gran engaño de Chivas porque aparte lo tiene a Mauri en su día a día como se le acerca un entorno de aficionados volumen cada que lo ven 50 personas a pedirle una foto porque le piden una foto le piden autógrafos a Mauri Vergara así han sido de hecho en sus últimas apariciones públicas tomando fotos con los chivarmanos ayer Ricardo Peláez dijo eso a ver los jugadores están preocupados por las redes sociales se sienten agobiados por las redes sociales pero son tóxicas las redes sociales pero salen a la calle y todo el mundo les pide una foto esa confusión que viven de ese cariño es donde a mí me sorprende que a Mauri Vergara no se dé cuenta porque le están vendiendo que las redes sociales son para tener haters para que los odien entonces le justifican la existencia a Chivas diciendo mira entre más haters tengas es el jueguito de las redes sociales y entonces viven en una distorsión una dicotomía es el gran engaño de Chivas en que le dicen a Mauri Vergara mira nuestras redes sociales ven nomás cuánto en cono generan ve todo mundo habla de la crisis de Chivas porque de aquí nos vamos a levantar porque además en la calle nos aman somos el bien amado mira Mauri te piden fotos ve cuánto te quiere la gente y entonces se para en un estadio con toda su familia lo abuchean y el chavo se pone así ¿por qué? porque no puedes salir al palco a que corran a un aficionado y tú fuiste uno de los que lo reportaste con reporteros de tu equipo Gerardo para que no veas aquí decir que es muy inteligente a Mauri de no cuenta estoy diciendo que a Mauri no es tonto que está en curva de aprendizaje y eso le está costando la crisis a Chivas eso es lo que le está costando la crisis a Chivas pues ahí está la incómoda dirección deportiva que tienen la incómoda dirección deportiva y de comunicación que creen ahí sí que todos los aficionados son estúpidos y ningún aficionado de Chivas es estúpido los estúpidos son los que creen que la gente es estúpida regresamos muchas gracias American Express porque en el nuevo Dining Program han puesto que del 1 de agosto al 18 de diciembre fíjense y no es anuncio aunque sí es anuncio pero me dan me dan un gran descuento en en el Sonora Grill entonces me voy vestido de negro bueno pero tú no tienes tú no tienes problemas ahí tú eres caucásico tú eres ahora te digo una cosa en serio en serio en serio qué bueno que estén saliendo este tipo de historias o sea no solo es el Sonora Grill o sea eso es una práctica común de toda la vida pero el pero el Sonora Grill aunque les caiga gordo escucharlo el de Reforma el que está en el Hotel Barceló y el que está en Monterrey en la plaza ¿cómo se llama? Fashion Drive no Fashion Drive son verdaderamente insuportables y sí son ¿sí? sí yo voy al de aquí a Monterrey un día Leodoro y yo los tuvimos que salir de ese restaurante por el maltrato de los meseros y aquí en México te lo he dicho hasta el cansancio ¿cuántas veces te lo he dicho? tú y yo nos salimos un día dijimos qué bueno que lo dices porque mira yo acabo de ir el jueves pasado justamente al Prime al que está en el ángel de la independencia que dicho de paz es un lugar bellísimo bellísimo porque La Terra es el ángel de la independencia es un lugar en verdad esplendoroso y curiosamente ese día ahí por ejemplo el Prime tiene una carta en donde son cortes electos o sea es Angus Prime Guayú Kobe este no es una Grill Prime este es Prime este es el mamón del mamón del mamón y justamente el mesero la neta vamos a abrir abrirnos de capa llega este güey y oiga qué quieren de comer qué quieren de tomar no pues a ver yo solo una cerveza Luis Castillo de hecho yo una coca anticlimático el güey en jueves por la tarde una coca pero bueno la persona fue la que íbamos una cubita pero no es alcohólico como tú está bien Luis Enrique Alfonso que fuimos con él él no sabía que lo íbamos a invitar o que iba a invitar la persona con la que íbamos entonces pues ya sabrás pidió como un vaso de agua neta no es mamada entonces Luis Enrique no pues un agüito un vaso de agua entonces cuando pedimos en lugar de irnos cuando ve la corte pues cada corte tres mil cuatro mil pesos cada corte entonces cuando vio el mesero que no le pedimos los cortes normales y nos fuimos por una orden de tacos cada uno tacos de una orden de seiscientos pero es cada orden de tacos deliciosos por cierto con tu eteno y todo entonces cuando vio que nos quedamos así el mesero nos dejó de atender y entonces queríamos pedir otro traguito lo que sea nos mandaron al asistente del mesero y a atendernos ya no al mesero e incluso la neta por esa actitud hace mucho no dejábamos solamente el diez de propina porque neto el güey nos abandonó terminamos con el pastel de chocolate de tres pisos y era nada más un café ya no nos tomamos la otra y si salimos y justamente íbamos con el gerente pues si estos güeyes como que dijeron oye vienen a gastarse ocho mil pesos una cuenta y no queríamos nada más unos tacos entonces tienes todo el derecho de comer lo que se te pegue la gana mira si es muy representativo de esto y creo que es una cuestión de hoy la COPRED está sumando testimonios pues ojalá sumara estos testimonios tanto tuyo como mío como el de Abraham porque si es yo creo que los consumidores tenemos todo el derecho de comer lo que se me yo acabo de ir ahora en Los Ángeles a un estante bastante mamón ¿no? bastante bueno en una zona muy buena etcétera italiano y pides lo que se te pegue la gana y si pides lo más barato te tratan exactamente lo mismo que cuando pides lo más caro ¿no? tan tan yo no tenía mucha hambre pedí algo como botánico o sea botánico como de botana nada más y un 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 trago un ¿cómo se llama este? el negrón y de verdad me tratan exactamente lo mismo quiere algo más no igual ¿no? o sea no pasa nada pero aquí y vamos espérame iba en shorts ¿eh? sí sí eso también iba en shorts sí yo el otro día también discutía eso ¿no? y me pusieron junto a los de Hollywood y acá todos los que evidentemente evidentemente hay lugares que guardan una etiqueta para poder entrar claro pero hay otros en los que no necesitas no tener que vestirte de lujo yo no se los digo sinceramente pasa lo mismo en este país el gringo ahí en ese mismo restaurante puede ir justamente de shorts porque está en un marco tranquilo cobre de vacacional y lo dejan pasar ¿y si tú vas así? si tú vas te retacho pero a mí a mí el de reforma sí me me parece malo de ahí nos salimos claro y yo un día pero aquí en el fashion ride siempre me han tratado bien digo no voy a mentir pero el de reforma yo el otro día me fui a la docena de Álvaro Obregón en shorts pero déjate no buenísimo pero me estaban bailando en frío porque no me di el que iba a llover ese es uno de los grandes lugares que por cierto es de Guadalajara de Guanato de los grandes lugares para comer sin duda alguna el pescado la sal de ahí de los mejores y el trato yo que como ahí nada verdad chicharrón colombiano ah chicharrón sí el chicharrón colombiano no no es una belleza una belleza pero bueno no hay goles el fútbol mexicano ya pero no ya vamos no hay goles oye Abraham iba trabajando este tema toda la semana se cayeron los goles del fútbol mexicano el lunes el lunes el lunes van a seguir caídos van a seguir caídos porque se adelantó el de la jornada 16 y tampoco sirvió de maldita la cosa fue 1-1 con nada 16 o sea no regresamos ¿dónde está tu esbirlo? no 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 esbirro diría esbirro ah no esbirro 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 no estoy diciendo una cosa mientras tú estás mientras tú estás en el aire acondicionado mi amigo mi hermano Jimmy lo tienes en el rayo de sol te voy a decir una cosa el calor está muy cabrón muy cabrón pero lo mejor de todo es que ayer fue cumpleaños de Jimmy ayer cumplió 25 años está cabrón ese ambiente que se hace en la comunidad tenística ayer los tenistas diciéndole feliz cumpleaños a Jimmy en las zonas mixtas sí y cómo sabían ahí sí pues reconocen el cumpleaños de uno de los que viene aquí a trabajar pero cómo saben que era su cumpleaños pues seguramente le dice la de prensa hoy es cumpleaños de este ¿en serio está? estaba feliz Jimmy llega y con el Santi González Santi tal tal feliz cumpleaños qué detalle qué detalle qué detalle no, sí, gran detalle sí, súper detalle entonces así así Javier Hernández le decía a Gerardo ¿quién es ese? no no seas como pelada y te digo ¿quién es ese? no, ese chamaquito no, muy bien Jimmy pero vamos con él Jaime Sandoval adelante con el reporte de la jornada del abierto de los cabos ATP 250 en el paradisiaco lugar californiano de los cabos gracias compañeros un gusto saludarlos acá seguimos en los cabos para la cobertura del abierto de tenis continúan los partidos continúan las eliminaciones Jaime Sandoval Jimena Rodríguez para platicar de lo que está ocurriendo y sobre todo creo que fue un buen día en términos generales para los mexicanos a lo mejor no en resultados per se pero sí con lo que ocurrió con sobre todo Félix Ollera aliasim que terminó complicándose la vida un poco en esta edición ¿cómo te va Jaime? Hola ¿qué tal Jimmy? un placer estar con ustedes ya de cara al cuarto día de actividades tuvimos un miércoles en que como bien lo dices se estrenaron los primeros sembrados y bueno el público mexicano le encanta le encanta apoyar con justa razón al talento nacional y se siente y ahí en el estadio ya con más gente también y bueno la verdad lo que hay que aplaudir de la derrota de Alex Hernández de 23 años es que no no siento que hubo nervios no siento que hubo intimidación por parte del escenario de enfrentar a un número nueve del mundo le da batalla como bien lo dices termina perdiendo 6-3-7-5 el segundo ser de pronto estaba ganándole ya 3-0 a Félix Ayer aliasim y bueno finalmente cae derrotado sabe que tiene que trabajar más físicamente creo que es algo vital en los tenistas o sea el default tienes que tener el trabajo físico bien hecho y Alex Hernández lo reconoció también en la conferencia después pero creo que se va con la frente en alto ya había hecho historia con la primera victoria en la primera ronda y Félix también había mencionado que le pasa mucho este tema mental se distrae bastante en los partidos no por nada perdió tantas finales el año pasado falló muchos saques ayer dobles faltas constantes 6 dobles faltas le quiebran el saque dos veces en el segundo set ese tipo de distracciones y él lo dice me pasa luego mucho en los primeros días de torneo y luego me pongo las pilas pero bueno vamos a ver el día de hoy cómo le va sí lo de Alex Hernández es destacable porque al final yo pensé que se llevaba el segundo set yo ya me hacía en un tercer set que hubiera sido también bastante maravilloso pero menciona Alex Hernández que pasaron dos cosas el tema físico que creo que es algo que no solo el tenista mexicano a veces el deportista mexicano en términos generales le falla y la otra situación para el análisis que tuvo Alex Hernández con la derrota fue que se confió que ya se veía en el tercer set cuando iba ganando ese 3-0 y que al final le da la vuelta a Félix porque tiene mucho más calidad y más cualidades que Alex Hernández y creo que eso también lo va a estar trabajando el mexicano ya para los próximos torneos totalmente creo que en el tenis no se acaba hasta que se acaba digo pasan muchos deportes pero aquí no puede o sea tú puedes ir perdiendo 5-0 un set y de pronto remontar porque es mucho trabajo mental entonces eso también es algo que tiene que trabajar pero lección aprendida vamos a ver ilusión a ver qué puede pasar este año con Alex Hernández obviamente tiene competencias torneos en otras partes del mundo también aquí en México nada de esta categoría porque tiene un largo camino por recorrer pero bueno ahí está y también en más actividad de mexicanos en dobles que es donde quedaban vivos nuestros tenistas nacionales Santi González logra avanzar ya para disputar la siguiente ronda pero tuvo que eliminar a otro mexicano y además otro mexicano quedó también eliminado Jiménez así es en dobles para no variar y con mucho orgullo decimos tenemos varios mexicanos tanto en Acapulco como aquí Santi González es muy querido bien conocido y bueno está siendo pareja ahorita con el argentino Andrés Molteni y él eliminó 6-3-6-4 a la dupla conformada por Nicolás Barriento y Miguel Ángel Reyes Varela que también es otro gran conocido por el público mexicano y bueno logran avanzar y ya están en los cuartos de final el día de hoy vamos a ver cómo les va y Hans Hatch también que era el actual campeón que en 2021 consiguió el título de dobles con John Isner pues quedó eliminado el día de ayer vamos a escuchar las palabras de Santi González porque habló de algo muy interesante sobre lo que pasa con Rodrigo Pacheco y también con Alex Hernández cómo vislumbra él con tanta experiencia que tiene en el tenis a nivel internacional las actuaciones y el futuro que pueden tener estos dos tenistas escuchamos las palabras tanto de Santi González como también de Alex Hernández al principio yo creo que una lástima que hayamos esperado tanto tiempo pero a la vez es una alegría que se pueda romper esa racha y ojalá que no van a pasar otros 10 años para que pase esto yo creo que el futuro de México está en ellos son jóvenes Alex creo que tiene 22 o 23 años Pacheco tiene 17 años entonces creo que podemos tener un futuro en Singles y también en cuanto a compañeros yo creo que podemos también aspirar a cosas mejores Bueno Jime pues también ya con el debut tanto de Daniel Medvedev también Cameron Norrie los vimos creo que bastante bien a los dos contrario a lo de Félix que se vio un poco más dubitativo creo que tanto el número uno del mundo como el actual campeón no van a tener problema para poder avanzar a la siguiente ronda creo yo no sé cómo lo ves No, totalmente o sea nada más veamos el marcador de Cameron Norrie que es de los partidos más breves que hemos tenido esta semana nos ayudaron a irnos temprano por lo menos Así es el campeón defensor yo lo veo muy fuerte sería una semifinal ante Félix si podría llegar a la final contra Daniel yo veo yo es el que vi más fuerte obviamente a Daniel lo veo muy cómodo pero no ha tenido una victoria importante este año entonces también hay que lidiar con eso y siento que en el momento anímico y mental Norrie junto con su entrenador Facundo Lugones vienen muy en forma sin duda alguna vamos a ver el día de hoy yo creo que a Félix se le va a complicar bastante contra Steve Johnson que además elimina a Tanasi Kokinakis el día de ayer pues justamente algo que también celebró Daniel Medvedev este miércoles fue su victoria número 250 en todo el circuito ATP ya llegando a esa cifra a los 26 años de edad y sobre esto habló el ruso y además también escuchamos a Cameron Norrie de sus impresiones rumbo al título qué tan favorito se siente el británico en esta edición de los cabos cuando vienes de Acapulco siempre puedes esperar cualquier cosa te acostumbras a jugar con la gente gritando tomando siempre están de fiesta es muy ruidoso en Acapulco así que es más fácil venir aquí y no encontrar tantas distracciones no es que estés aislado pero hay una gran atmósfera y hay mucha mucha gente que lo va a disfrutar es muy bueno porque no creo que importe esto en general pero sigue siendo un buen número un gran número por supuesto que quiero más pero bueno con 26 años me parece que estoy bien que va a llegar a un buen momento era más joven evidentemente hace 3 o 4 años antes pero aquí si hubiera querido tener más ganados pero ahora tengo que estar bien enfocado para lo que viene para tener más juegos ganados que en los juegos en años anteriores por supuesto que quiero ganar mucho más y quiero hacerlo aquí buenas palabras por parte de Medvedev también por parte de Cameron Norrie y Jime nos tenemos que ir ya al recinto estamos sobre la hora para empezar a llegar a ver los partidos así que pues vamos a seguir disfrutando del buen tenis que nos está dando el ATP 250 y vamos a ver a Loreno Ochoa perdón que también está por aquí la leyenda del golf con un importante anuncio y que les estaremos platicando en los próximos días toda esta situación que está realizando Mextenis la construcción de una cancha también aquí en Los Cabos que ayer nos contaba justamente Joffrey Fernández y las acciones que se están realizando en el Abierto de los Cabos vamos a tener a Joffrey el viernes así que estén atentos para que puedan escuchar aparte de lo que se ocurre dentro de las canchas lo que también se está realizando fuera de ellas con grandes acciones que están haciendo en el Abierto de los Cabos y Mextenis así que ya nos vamos Kime vámonos porque también está pegando fuerte el sol ya estamos brillando perdón a todos los que nos ven ahí en YouTube en Facebook en Estados Unidos pero así son las coberturas en la playa regresamos con ustedes saludos bueno pues después de esta larga tertulia vámonos pues vámonos a descansar ¿a dónde? ¿qué significa tertulia? no tengo ni idea pero somos tertulianos como los de Murcia que son marcianos bueno ya vámonos Dios mío pásela bien vamos a ver vamos a ver